Puedes decir lo que quieras, que me vuelves a buscar Y no lo puedes negar, no te luce aparentar Puedes decir lo que quieras, que yo no sirvo para nada Que soy amatertista, pero no puedes negar Que cuando te hago el amor se nos pasan las horas Borraste mi número pero no importa Sé que ya tú te lo sabes de memoria Puedes decir lo que quieras, que me vuelves a buscar Y no lo puedes negar, no te luce, no te luce aparentar